...aspecto porque hoy tienen una asamblea y mientras dure esa asamblea van a estar de paro. Estamos con el dirigente de ASCOT, Julio Spinetti. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal compañera? Bien, muy bien. Julio, bueno, hoy se reúnen, deseamos, en la asamblea para analizar estos temas. ¿Cuáles son los servicios que se van a ver afectados y el horario? Bueno, en primer lugar, el paro es 9.59, última salida de las terminales hacia el destino. La asamblea es a la hora 13 en el local de Funza y se van a ver afectadas las líneas de UCOT y COET, lo que corresponde a Montevideo y Caneloni. Toda la parte del Sauce, Parque del Plata, Las Piedras, en el plano suburbano y las líneas urbanas todas acá en Montevideo, ¿no? Bien, Montevideo todo entonces. Bueno, hicimos ahora un resumen de lo que se les planteó. ¿Ustedes han tenido en estas horas, en estos días, algún contacto con la Intendencia? Sí, 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 sí. Nosotros estamos continuamente en contacto con la Intendencia y los consejos directivos, en el cual se está llegando a una solución a la problemática nuestra, ¿no? En el cual la paramétrica nueva que se implementó por parte de la Intendencia con respecto al COVID-19, que nos afecta a todo el país, y nos vemos afectados como todos los gremios, los trabajadores del transporte también. Nosotros estamos estudiando todo lo que es la problemática con respecto a la paramétrica nueva, en el cual nos tocaría un pedazo de salario, y justamente es lo que estamos tratando de que cada vez nos acerquemos más a la realidad que los trabajadores necesitamos, ¿no? Nosotros hoy tenemos una asamblea informativa a todo el gremio, le pedimos a la población que después de la asamblea se van a retomar las líneas, se van a retomar los servicios, y que va a Verónimo inmediatamente la asamblea. ¿A qué hora está previsto que termine? Y la asamblea más o menos terminará a 3, 3 y media a la tarde. Está claro que la asamblea hoy no es definitoria, no se va a tomar medidas, justamente es una asamblea informativa, para que realmente los trabajadores estén informados de cómo vienen las negociaciones con la Intendencia y los consejos directivos. Bien. ¿Qué alternativa aportan desde el grupo de trabajadores? Bueno, nosotros lo que aportamos es lo que más o menos ya está, lo habíamos visto, lo habíamos dicho a toda la prensa, que los trabajadores estamos dispuestos a continuar el seguro paro, para que realmente cuando la cosa esté mejor, que realmente esté todo el pasaje, todas las unidades en la calle, los trabajadores vuelvan a trabajar. Hoy por hoy se nos quiere sacar un 8,5% del sueldo con respecto a lo que es la paramétrica nueva, ¿no? Por eso que nosotros estamos negociando, estamos llegando a un arreglo ahí con las directivas y la comuna, para que realmente los trabajadores no seamos tan afectados por ese tema. La asamblea obviamente será la que tenga que definir, pero en principio hay una postura de no aceptar ninguna propuesta de ese tipo que implique una pérdida de salario, o dada la contingencia, podría aceptarse temporalmente hasta que haya una recuperación del sistema, o ustedes prefieren que haya, mientras tanto, seguros de paro. Ahí está, sí, 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 sí. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, sí, los trabajadores estamos dispuestos, porque lo principal que nosotros estamos defendiendo es la fuente de trabajo, estamos dispuestos, sí, aunque sea una parte del salario, prestarla hasta que realmente esto vuelva a la normalidad. Es decir, esto no es una pérdida salarial, sino que nosotros cuando vuelvamos a la normalidad, vamos a recuperar lo que perdimos, ¿no? Porque está claro, es un momento difícil que estamos viviendo los trabajadores, las empresas, toda la población, ¿no? Toda la población. Ese es el tema que los trabajadores hoy vamos a informarles, y que realmente cuando vayamos a firmar, vamos a firmar. Que vuelvamos todos los trabajadores, no perder un puesto de trabajo con motivo de la pandemia esta, ¿no? Espinetti, en materia sanitaria, ¿están trabajando tranquilos? ¿Consideran que se están cumpliendo los protocolos y que están seguros en el trabajo? Sí, 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 se está cumpliendo, en las terminales se están desinfectando los coches, hay unas cuadrillas en las terminales que desinfectan todas las unidades cuando llegan a destino. Los trabajadores están usando tapabocas, nosotros le decimos a la población que coopere también usando los tapabocas, tenemos alcohol en gel en las unidades para que vaciarse las manos y que se desinfecte un poco la cosa también, ¿no? Pero sí, sí, se viene cumpliendo. Ya nosotros hemos visto y hemos ido a las terminales y se ve que sí, se está cumpliendo. Pero una tranquilidad también para la población, ¿no? Claro. Julio Espinetti, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a las órdenes. Hasta luego, igualmente. Bien, hablemos de la...